El siguiente de los elementos en la parte de desarrollo es la base de datos. En este vídeo veremos cómo estructurarla y cuál elegir. La base de datos que puedes utilizar para tu sitio web es algo muy, muy importante y depende de lo que necesite el cliente. Por ejemplo, si tu cliente es una tienda de ropa, pues todos los detalles sobre los artículos, las características de la ropa, esas cosas, los detalles de los productos, pueden estar en una base de datos relacional, como por ejemplo MySQL. Pero luego hay muchas cosas que genera el usuario, como lista de deseos, comentarios, valoraciones, puntuaciones, el motor de búsqueda, eso podría estar en una base de datos no relacional, como MongoDB. Entonces, tú tienes que ver qué es lo que va a tener la página web y a raíz de eso, ¿qué es mejor utilizar? ¿Una base de datos relacional? ¿Una base de datos no relacional? ¿O ambas? Y una para cada parte de la página o de los requisitos que va a esperar el usuario, de las interacciones que va a haber, pues eso es lo que tienes que elegir, también cuánto volumen de información tiene que almacenar. Por ejemplo, si un sitio web de videojuegos online donde se tiene que cargar el estado de la partida cada vez que arranca el juego, cambiar los datos del usuario, en qué momento se está, en qué punto logros, eso pues lo más lógico sería una base de datos no relacional. Entonces, ahí tú tienes que ver. Y cuando tengas la base de datos, que ya sepas cómo la vas a hacer, ahora llega el momento también pues de establecer bien las tablas, con los campos que va a tener, con cada atributo de esas tablas, y hacerlo de forma que sea escalable. Acuérdate de esto, es mejor tablas pequeñas, pero que sean fáciles de cruzar, a unas tablas enormes, que después si hay que añadir alguna operación más, o algún campo más, o alguna cosa más, pues te cambie tanto el modelo de la base de datos, y del funcionamiento interno, que prácticamente te suponga casi renovarla al completo, desde cero, es un trabajo muy enorme. Entonces, hazla escalable y modulable. Que sea fácil añadirle cosas, quitarle cosas, y cruzarlas entre sí. No tengas miedo a tener 50.000 tablas. Tampoco tantas no, pero que sea algo fácil y coherente, para que te permita hacer crecer el proyecto. La base de datos, tienes que hacerla llegado a este momento. Lo siguiente que vamos a ver, es la funcionalidad del sitio web. ¡Suscríbete al canal!